... Yo trabajo lo que es el cuero, el cuero baqueta o lo que se llama cuero crudo. Hago todo tipo de productos, carteras principalmente, nuestra marca ya está registrada en la provincia. Tenemos la licencia permanente, de hecho en La Pampa. Y bueno, hemos recorrido casi todo el país y tengo la posibilidad y el orgullo, gracias a Dios, de poder haber vendido carteras a Europa también. Bueno, nuestro producto es muy clásico, es una cartera clásica, una cartera que dura toda la vida. Hacemos cintos, billeteras, pulseras, llaveres, en fin, un rubro bastante amplio en lo que es el cuero. ¿Y las ventas cómo vienen? Nosotros somos muy nómadas, andamos girando por todo el país y vemos la situación. Tanto de Ushuaia a la que acá no está bien el país, pero en realidad la gente responde, responde con ventas. Nosotros y ellos con compras de productos, estamos hablando de productos de 500 pesos para arriba, que para nosotros es importante. Y bueno, tienen algo que no se ve, no es una oferta que vas a encontrar en los negocios. La verdad que estábamos sacando recién la cuenta de que este es el tercer año que cada vez está mejor en lo que es organización, el evento en sí va creciendo año a año. Y el primero que fue un desafío, el segundo que, bueno, a ver qué pasaba y este ya está. Creo que está plantado, que va a quedar... Yo vengo de Necochea, Provincia de Buenos Aires, y así habemos de muchos lugares. Nosotros trabajamos la madera, específicamente todos los que son utilitarios en madera. Y este, hace dos años agregamos la parte de cuchillería. ¿Y en cuanto a las ventas, cómo vienen? Este año me sorprendió, es un año bastante bueno por lo que vi. O sea, nada, no te digo que es como otros años, pero no está tan mal como pensamos que podía ser. Cuando vos volvés, quiere decir que te sirvió, que te gustó, que te sentiste cómoda. Muchas veces también es importante sentirse cómoda. La gente de acá es agradable, es agradable con nosotros, nos respeta. Saben que lo que vienen a comprar son artesanías. No es, ¿cómo te puedo decir? Otras veces vos vas a distintos lugares y el público es más apático, no te presta atención. Acá no, estos vienen, te reciben. Están felices de que estemos, de que le alegremos un fin de semana a la plaza, que la llenemos de luz y canto. Este es el primer año, siempre tuve ganas de venir. Bueno, este año quise cambiar de aire y venir para acá. Siempre con muchas ganas porque dicen que es uno de los mejores encuentros, que se va armando uno de los mejores encuentros del país. ¿Y cómo lo ves? Ahora que llegaste, digo, después de los rumores, ya estando en el lugar. Espectacular, era eso. Lo que me decían, desde el trato, desde la gente. Mi marca es Calavalumba, que es una marca que tengo de calabaza, bombillas, y productos regionales, productos para la casa, utilitarios. Lo que trabajo mucho es tallado, quemado, pulido. Yo salí viajando hace más o menos unos tres años por Sudamérica. Llegué a la Argentina y empecé a viajar a los encuentros nacionales que se organizan en las diferentes ciudades. Y traigo la técnica macramé, que es todo trabajo con hilo encerado y piedras naturales, y también un poco de alpaca también y metales. ¿Y hoy en día se puede una situación difícil en la Argentina? Bueno, ustedes bancándose, como dijiste, el viaje con lo que se vende en las ferias exclusivamente, ¿no? Sí, la verdad es que lamentablemente a veces cuando vamos a comprar materiales ya nos ajusta el precio y desafortunadamente a nosotros también nos toca subir un poco para tener el dinero para volver a comprar material para poder seguir viniendo año tras año. Acá en General Pico es la primera vez, ¿no? La primera vez que asisto, sí. ¿Y cómo lo ves a este encuentro en comparación con otro? Me parece muy, muy bueno, muy bien organizado, muy hospitalaria la gente. Estamos en un lugar muy hermoso que es el albergue municipal, con unas instalaciones excelentes y la gente muy cálida. Yo hago este trabajo que está acá, que es con resina, resina y flores naturales tienen adentro, piedras también y en metal, todo he trabajado con alpaca y hacemos saumerios también, saumerios en rama. Es el tercer año que vengo, porque vuelvo, porque es lindo lugar, la gente es muy amable, nos trata muy bien. La movida que hace Gonza, Gonza Rodríguez, que es lo que es encargado de todo, es preocuparse porque a los compañeros no les falte nada, es brindarle como debiera ser en todos lados, que no es así, brindarle, no sé, unión de familia, tratar de traer a los compañeros que viajamos hace muchos años y reencontrarnos. Este año está mucho más lindo, para mí este es el año que está más lindo. Va mejorando, va madurando. Ya muy macerado está el encuentro, pero eso por la experiencia de los organizadores. Y bueno, para mí va a terminar siendo uno de los mejores encuentros del país. En pocos años va a competir con Neuquén, Bahía Blanca, que son lugares históricos de más de 30 años. ¡Gracias!